Siempre han dicho que tenemos mucha movida, pues que nos gusta la rumba, que ellos sí son un poco más callados y todo, pero hasta la hora de la comida no los conozco, entonces a ver, nada, ansiosa por verlos, a ver qué tal. La verdad es que, bueno, diferentes culturas, gente que viene de fuera, pues conoces cosas que hacen ellos que tú no conocías. El mundo está a la puerta de tu casa. El próximo 17 de noviembre será un domingo especial. Familias vascas y extranjeras se reunirán en torno a la mesa en toda la geografía vasca. Participa, escribe a info.mugac.org o llama al 943-3218-11. Busquemos maneras de convivir. ¿Qué tal les pareció la comida? Estupenda. Salud. Estupenda. Estupenda. Gracias.